Te llevaré conmigo, mi amante, mi amor, mi amigo, tú estás en mí hasta el final del tiempo y mi amor. En mi mente estarás siempre tú, en mi cuerpo estarás siempre tú. Te di mi primer beso, con miedo y con deseo, y allí comprendí que era tuya, tuya. En mi mente seré siempre tuya, en mi cuerpo seré siempre tuya. Y mientras me besabas, tus manos remontaban, mis blancas colinas de seda, tuya. Y sé que seré siempre tuya, tuya. En mi mente seré siempre tuya, en mi cuerpo seré siempre tuya. En mi mente seré siempre tuya, en mi cuerpo seré siempre tuya. En mi mente seré siempre tuya, en mi cuerpo seré siempre tuya. En mi mente seré siempre tuya, en mi cuerpo seré siempre tuya.